Los restos de Diego Armando Maradona fueron sepultados este 26 de noviembre en un cementerio de la periferia de Buenos Aires, tras la multitudinaria y caótica despedida que miles de argentinos dieron al máximo astro de su fútbol. Maradona fue enterrado en el cementerio Jardín Bellavista a unos 40 kilómetros de la capital argentina y donde ya estaban sus padres Diego Maradona y Dalma Salvador Afranco, conocidos popularmente como Don Diego y Doña Tota, que fallecieron en 2015 y 2011 respectivamente. Apenas una treintena de personas participó del último adiós al pelusa en el cementerio donde se realizó una ceremonia religiosa presidida por un sacerdote junto al féretro que estuvo envuelto en una bandera de Argentina. En la despedida íntima participaron familiares de Maradona, entre ellos sus hijas Dalma y Janina, su ex esposa Claudia Villafañe y su ex representante Guillermo Coppola. Fue el final de una jornada marcada por un adiós popular no exento de demostraciones de dolor, pasión futbolera y hasta violentos desbordes callejeros. Maradona falleció el 25 de noviembre en una casa de las afueras de Buenos Aires, donde se había mudado este mes tras haber estado ingresado en dos centros de salud y haber sido operado de un hematoma subdural. Su muerte desató reacciones de grandes figuras deportivas, culturales y políticas de Argentina y de todo el mundo.